qué tal gente bueno acá estamos de nuevo con la puesta a punto y el armado de la plaqueta avance platino de la gira 150 sport super sport habíamos dejado en la colocación de la plaqueta bueno coloque la plaqueta la coloque con sus tornillos este a ver si fui más claro posible con el tema de los cables vamos a tener el condensador que hace masa sobre el cuadro perdón sobre el motor el cable va a ir al platino no el fleje del platino el cable de la bobina y el cable del condensador se van a unir en este tornillo en el caso de la 150 sport no está aislado acá sino que está aislado allá como le mostré en las otras plaquetas en el caso de la super sport toda la aislación está acá lo ven tiene que estar de este lado del aislante los cables y de este lado de los aislantes el tornillo con el fleje lo ven ahí esto es lo importante lo mismo que el aislante que está por dentro para que el tornillo que está acá no toque contra esta chapa ven que es la otra parte del platino la base después también como les dije en el vídeo anterior este plástico que no toque o sea que el plástico aísle al platino de la plaqueta este el tema del autofoco con él con el celular ven ahí es importante que este brazo esté aislado de esta plaqueta ahí está en contacto ahí está aislado bueno una vez que ya tenemos todos armados vamos a pasar a controlar el tema de la chispa vamos a poner la masa bueno el positivo va positivo a la bobina las bobinas mayormente el número más alto a veces vienen con 125 el 1 es negativo 25 positivo y si no vienen con el signo más y el signo menos tenemos el cable la bujía y vamos a pasar a controlar a ver si tenemos chispa acá tenemos el platino abierto o sea que no está cerrando el circuito no hay chispa no se calienta el condensador no se calienta la bobina con el platino abierto podemos hacer este experimento ven ahí tenemos chispa suele pasar si hacemos esto tenemos chispa pateamos y no tenemos chispa mayormente es el platino sucio porque acá yo le estoy haciendo contacto en las partes externas del platino a diferencia de que cuando el rotor gira el avance este actúa la parte central del platino acá pinte con blanco la parte en la que se está el platino abierto y la otra en la que está cerrado está sin pintura mayormente como para que arranque la moto yo la plaqueta la pongo en la mitad como para que arranque y después voy viendo voy experimentando la luz de bujía este mayormente como dicen todos la hojita de sierra que después eso se va a ver eso lo tienen que experimentar ustedes cada encendido cada moto es diferente en el caso si están bien armaditas las plaquetas y todo yo trato de cuando esté en marcha le voy tocando el platino en el caso de la sport se afloja este tornillo y acá le falta un regulador que sería a ver si lo tengo por acá este entonces cuando está en marcha yo aflojo este tornillo y con este le doy más y menos luz de platino este tornillo de céntrico lo que hace es hacer subir y bajar y abre y cierra la luz de platino en el caso de la super sport tenemos acá esta palanca se quita acá se hace palanca con el destornillador entonces se afloja el tornillo de acá es de noche no veo nada no veo nada se pone acá entonces cuando está en marcha se abre y se cierra y después también se puede aflojar la plaqueta y se le da un poquito de avance en esta plaqueta es más este más fácil en la de la super sport porque tiene una muy caca o sea se va de centro es medio complicado pero bueno ahora vamos a probar pateando la moto a ver si tenemos chispa a ver si lo pongo ahí en lo oscuro no se ve nada ¿no? no, no se ve nada ven? no tenemos chispa lo que quiere decir que podemos tener sucio el platino como le decía también tenemos que mirar que la luz que la luz de platino que le dimos que llega a cerrar el platino a ver lo vamos a llevar a la parte ahí tendría que estar cerrado el platino ¿ven? a ver si, está cerrado ¿ven? y sin embargo no tengo chispa pero a ver ahí bueno, arrancamos con los problemas ah, se me salió la masa, con razón se me salió la masa del vamos de nuevo a ver si me había salido el cable de masa vamos a sacar el cambio estaba en cambio para poder ahí está, perfecto a ver ahí no no tengo, no tengo chispa lo más factible como les decía que esté sucio el platino porque cierra el platino abre la luz es más o menos correcta si yo hago esto tengo chispa entonces lo más factible es que esté sucio el platino lo limpio con una limita y ahí seguimos aguardo en un instante bueno, le pasé una lijita a los platinos era eso ahora ya tengo chispa no se llega a ver pero no se ve pero tengo chispa y parece buena la chispa acá no estamos hablando de grado, transportador nada, esto es lo básico como para que ustedes pongan en marcha la chispa y después ir puliendo sin ningún tipo de aditamento este el funcionamiento ¿no? lo de los 15 grados 14, 15 grados de avance fijo se daría por la plaqueta este después tenemos el avance centrífugo que nos daría los 40 y pico de grados pero esta es una forma básica como para que ustedes pongan en marcha la moto ahora en el próximo video la ponemos en marcha vamos puliendo un poco el funcionamiento la puesta a punto y después vamos a explicar cómo ponerla a punto con el transportador los grados y eso que está bueno pero mayormente si estamos en la calle lo vamos a hacer así le vamos a dar luz a los platinos vamos a mover un poquito la plaqueta donde escuchemos que el motor responde mejor ahí donde la vamos a poner yo toda la vida lo hice así este pero hay gente que le gusta poner el transportador llevar yo se lo voy a explicar después no tengo ningún problema este siempre como les digo no soy mecánico soy un apasionado de la marca que lo que les va a transmitir es que les va a compartir con lo que renegó con lo que se topó este con todo lo que fui ganando de experiencia con los años ya tenemos este bueno tenemos chispa pusimos la plaqueta controlamos todo eh importante también es este tener una bujía como la gente eh la controlamos también este haciéndole el salto de chispa con el platino no es lo mismo la la chispa de la bujía afuera que cuando está puesta supuestamente los que saben este explican que al comprimirse el aire este dentro de la cámara de combustión el aire comprimido reduce eh la posibilidad de o sea hace de aislante o sea eh no deja que la chispa fluya como tiene que ser por eso que a veces ponemos la bujía afuera anda perfecto la ponemos adentro no anda porque explican en algunos videos si se fijan que la compresión dentro del pistón hace como una aislación para que no salte la chispa así que bueno gente en el próximo video la ponemos en marcha este y vamos mostrando como ponerla a punto o hacer que rinda lo mejor posible moviendo el platino la plaqueta y después si no con el transportador de las otras formas también gente un abrazo grande éxitos y